imagínate lo que estás haciendo imagínate nosotros secando y esta y esta bicha botando el agua aquí ni café puede hacer si puedo si se yo pasé 10 matemáticas yo pasé 10 matemáticas que esta haciendo Julito? ya venimos de compra esta dieta esta haciendo mas rapidita ah vos sos especial rapidita dije yo algo dietético no habian verduras ni nada asi que ni modo todo eso mira pero mira eso en general para vos o para todos fíjate que esta compra la hice yo por mi parte pero si quieren podemos hacer negocio aquí las estoy vendiendo baratas a dolar Julio a mi me las va a vender Julio dios bendice a quien regala si usted regala dios lo va a vendecir con mucho mas dámese a mi chico nos va a regalar un no no nos quedamos en que le iban a dar algo a la catalina pero estamos esperando a la otra bicha que anda por el baño no porque no fuimos a cambiar porque fuimos a comprar y no queriamos tener todo mojado aqui ven vaya en que nos quedamos en que vos tenias cerrado con los ojos que no se que que no se cuando va y si va es algo que le va a gustar mucho mambo oiga un stitch me van a perder si 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 no 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 es una banana pero no es eso ya pues ya ya pues hoy si va Estos bichos fueron a comprar Y dijeron quizás Dijeron ahí Cuando vieron ese producto Que le va a entregar a Henry ahorita Dijeron La cataleya 1, 2, 3 Sorpresa Mi salvación Con polvito Que rico Ay, gracias Que le eche polvito Que le eche polvito Si Un traguito cada uno No, o sea, lo compramos para vos Pero como vos sos buena persona Nos vas a regalar a todos Eso ¿Qué está haciendo Julio? Esto Cada uno Fíjese que yo no tomaba de esto Porque a mí me daban asco Y me daban como así Ay, esas cosas feas Decían Yo voy a verte polvito tomarelo Después no te vayas enojar Es verdad No, porque No, porque no me vas a dar cuenta Pero mire Quedamos de un trato paterno Es lo que yo le dije Lo que puedo No puedo hacer Le dije yo Si voy a dejar Si voy a dejar unas cosas Pero lo que no voy a hacer No voy a tomar polvito Yo ahora si se lo prometo Pero de esto No Esto no lo dejo De eso no has hablado con él Esto lo hablé con él Ajá Solo el polvito Pero esto no lo dejo ¿Por qué? Mirenme Ahorita hablando De todo esto La bris Está allá arriba Y fuimos allá arriba A verla Y dice que está algo enferma Vamos a verla Vamos a verla Venga Julio, mira a ver Vos estás haciendo eso Para vos ahorita Ajá Pero que Decirnos No, decirnos que Que vamos a hacer Vamos a ir a ver eso La bris Y otra vez termines en eso Porque para En general Y si está haciendo eso O sea Dejen porque O sea Es como comida para él Pero No, porque andan allí Yo veo que vos andás Y van a darle aquella Así Vamos a hacer este Huevo con salchicha Y frijoles ¿Cómo? Huevo con salchicha Y frijoles Y también traje Unos chorizones Como así Para que vean En el plato Dobladito Sí, para que después Nos sentemos todos A comer Si quieren Vayan a ustedes Voy a picar yo Las salchichas Va Vayan a ver Yo las voy a picar Ya vamos a venir Ya vamos a regresar Vamos a ir a ver Como Que habichas Fíjate Que Ajá Lo que pasa Es que ella No está acostumbrada No está acostumbrada A viajar Entonces Es como que Es normal Que ella se sienta Como adipusos Ella es bien nerviosa Entonces Por eso anda Está mal A ver el estómago Y abarricarse Cuando dorminas Que le pague el foco Aquí le llevan El medio Perfecto De hecho La puede levantar ¿Quieres que ver? Está rico Está bien mojado Estas son las mañanitas ¿Qué cantaba el rey David? Hoy por ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame Te sentí mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, a ver ¿Ya tomaste pastillas? Sí Aquí la siento Ah Anda hasta la diarrea Hasta la diarrea Nunca había viajado Así bastante Tiempo En un microbus Siempre cae Porque me dio No quieres Un trajito De monstruo Va que Eso Fíjate No Es que eso es Aunque vos no quieras Te vamos a hacer comidita Yo te la voy a preparar Ay Qué bonita Te la voy a traer Esta aquí En la cama Ay Qué lindo Esta la cama Este Le puedo levantar Los albos No Fíjate Que Aunque Eso es lo que Te está pasando De dolor de cabeza Es por lo mismo Que no has comido Todo el día Por eso Y si no quieres comer Ahorita Más Te doble la cabeza Porque imagínate Estás tomando pastillas Y no has comido Nosotros ya estamos Acostumbrados A aguantar hambre Comer tarde Y todo eso En cambio Ella quizás Estaba acostumbrada Aquella no Mira Ay no Ella se nos pierde Por eso Por eso Gran panza Que tiene Y ese niño Que viene En camino De gilo ¿No? De gilo No Pues si Mira No De verdad Te vamos a hacer comida Para que comas algo Porque Si no Te va a doler Más la cabeza Más que Has tomado medicamentos Has tomado pastillas Todavía Estoy esperando Y yo Cuatro Si ha No La Heidi Es que me lo veía Fíjate que la Heidi Ella estaba en el viaje De esa pastilla Porque ella andaba con gran dolor Porque ella andaba con gran dolor Porque ella andaba super mal Créanme Que a mí me daba lástima ver a la Heidi Y de ahí cuando la Heidi caía Se recuperaba Caía Yo Me empezaba a mí Y con esas pastillitas Me levantaba Y esto Me levantaba Era así Mira Que a ella la Heidi Ella andaba al 100 Andaba al 100 la Heidi Ella andaba decaído Así andaba A viceversa Un rato cada uno Si Así Así Acaba Un rato cada uno Si Un rato cada uno Porque imaginate No que aquella andaba apagada Vos andabas con todo Ajá Cuando vos te apagabas Aquella se encendía Ajá Era bien raro Que a ver Cómo fue la cosa Pero Yo no sé Pero Yo no sé por qué me enferme Pero Es porque Cosas que me venían En la cabeza Es que vos Ya vení De Es normal Ajá Ya sé que no son normal Pero en otras cosas Si son normal Y esto No mira Pues si Te vas a quedar un rato Aquí durmiendo O qué onda Si 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 ¿Cuántas horas? Para que te reanimes ¿Qué horas son? No 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 Nunca tomado esto No No Probálo Probálo Dije que rico Es A mí O En el viaje me tomaba 5 5 todos los días De cada sabor Es bueno No 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 Esta bicha nada Probado Bueno Esto es de El Salvador Va Ella es de China Es de Beliche Es de Beliche Es de Beliche No No Yo es que Va que se Yo no conocí las pupusas Ella me dijo Ajá ¡Pupusa! ¿Qué es que? ¿Vos no salías de tu casa? Júramelo No Júramelo Permanecí en una casa Nunca salí de ahí Con la tierra Eso no es nada Pero Yo lo que me refiero Es que Vos en tu casa Estabas como Cómoda Que no No hacías como Cosas como Extremas O del campo Y todo eso Y ya Cuando entraste al 4K Ya tu cuerpo Ya como que Se estabiliza En otro aspecto En que vos Eso La resistencia Mira Cuando yo recién Entré Oh Entré en el combate Pero yo medio Medio así Apretó Algo Morada Morita y por todas Pero después Tu cuerpo Se acostumbra Se adapta Porque yo me acuerdo Que las bichas Me decían Fíjate Aquí siempre Bajando en un raspón Siempre yo hacía Nada Normalmente me gustan Yo creo que esta brigen No va a ir Fíjate No Mira yo Para el cielo Para el cielo Yo de la fecha Que ha entrado No tengo ni un raspón Yo sí La bichita Yo tengo Lo del juego Ah si Esta bicha Todavía anda raspada El combate Solo del koala Que eso La hizo leña Aquí Pero Eso es todo Mal De ahí Yo allí No me lastimé De aquí No me lastimé Eso sí era duro Pero mira O sea No sé Cómo es que piensa La gente De muchas bichas Que escriben Y dicen Yo quiero Echar en el 4k Que no sé qué Que no sé cuándo No porque si yo me voy No va a ser Por lo que ustedes Hacen por lo extremo No no es eso Yo sé Pero Tiene Está pensando Yo siento Imagínate Pero mire Pero mire para mí Aclarar No es eso Tiene No Esperame 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 ¿Qué? Yo para mí Yo le digo a ella Que fíjense que estar aquí En el 4k Le cambia muchas cosas A uno Sí Porque yo le lo digo Porque la experiencia Porque yo Cuando entré al 4k Mi vida era bien diferente Yo de mi casa De escuela De mi casa De mi mami Y todo así Y ya cuando entré al 4k Aunque sí Era bien duro Entrar cuando uno No conoce a nadie Eso Yo lo conocía todo Imagínate que Lo mío puede